¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya es martes y por supuesto les tenemos preparada toda la información acerca de las condiciones climatológicas. En esta ocasión, el huracán Wood continúa su desplazamiento sobre las aguas del Océano Pacífico. Se localiza al sur suroeste de las costas de los estados de Jalisco y Colima y se está desplazando hacia el noroeste rumbo a la península de Baja California. A lo largo de su paso estará arrojando desprendimientos nubosos y manteniendo lluvias de fuertes a torrenciales para gran parte del occidente y el sur del país y de moderados a fuertes para nuestra región del noroeste. También estará manteniendo oleaje elevado y vientos con rachas desde los 60 hasta los 80 kilómetros por hora y se prevé que comience a debilitarse en el transcurso de las próximas horas y estaría tocando tierra ya para el próximo día viernes de seguir con esta trayectoria como depresión o tormenta tropical en Baja California Sur. Por supuesto nosotros les tendremos toda la información acerca de Wood aquí a través de nuestras cápsulas del clima. La onda tropical número 2 de esta temporada estará generando lluvias de moderadas a fuertes para algunos sectores del oriente, el sureste y la península de Yucatán, mientras que el calor continuará presente en la mayor parte del territorio nacional. En esta mañana sobre el Rosario tenemos una condición de cielo parcialmente nublada, Chihuahua amanece con 23 grados, Durango se mantiene con 17 grados centígrados y en Guadalajara se está presentando un cielo totalmente nublado, mismo que se está presentando en la de México, en Acapulco, en Oaxaca y también para Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. En esta ocasión en la mayor parte del estado de Sonora tenemos temperaturas que van cambiando desde los 27 hasta alcanzar 29 grados. Próximos cinco días sobre Hermosillo amaneceremos con temperaturas que se estarán manteniendo desde los 24 hasta alcanzar 27 grados y el día de mañana la máxima bastante calurosa estará alcanzando 43 grados a la sombra. Ya sobre Guaymas amaneceremos con valores de temperatura que se estarán manteniendo desde los 25 hasta alcanzar los 28 grados y por la tarde vuelve el calor con máximas que estarán alcanzando 34 grados a la sombra. En Ciudad Obregón, Sonora, nos espera una semana con condiciones de cielo muy cambiantes de mayormente despejadas a totalmente nubladas y presencia de precipitaciones y en general los valores de temperatura estarán cambiando desde los 24 hasta alcanzar 39 grados. Sobre el sector de Navojoa, el próximo día jueves estaremos disfrutando de mucho sol con una ligera capa de actividad nubosa y durante este día las temperaturas se estarán manteniendo desde los 27 hasta alcanzar 38 grados. Pasamos ahora a conocer la fase lunar que se mantiene como cuarto menguante. Salida de la luna 1 con 45 minutos, puesta 14 horas 6 minutos. La salida del sol fue a las 5 horas 24 minutos y la puesta se prevé a las 19 horas 14 minutos. Amigos, yo con toda esta información me despido deseándoles que tengan un excelente martes.